Juanjo asegura tener entre sus manos el producto que puede cambiar la lucha contra el fuego. Se trata de la unión de hidrógeno con dos polímeros que en contacto con el agua crean una barrera insuperable para el fuego. Lo que hacemos en vez de atacar directamente, atacamos indirectamente, sin tener fuego, hasta que el frente de fuego llegue a esa línea de defensa que hemos hecho para atacarle después cuando se ha rebajado. La utilidad de este gel en un gran incendio ha sido comprobada por el cuerpo de bomberos de Murcia. Podría ser cargado en grandes cantidades en un hidroavión para su posterior descarga. Podemos echarle a los aviones este producto también, poniendo la lanza y cargando el depósito del avión con este producto. Imágenes como esta se podrían haber evitado, asegura Juanjo. Si nosotros protegemos puertas y ventanas, lo que hacemos es que el fuego no se cuela dentro y no arde en nuestra casa. Y es que este producto lo que permite es ganar tiempo contra las llamas, ya que evita que el agua se evapore a grandes temperaturas. El calor no logra traspasar el gel e impide que pueda arder cualquier objeto con facilidad. De la forma que se queda, se queda como una película de escarcha, gruesa, parecido a la nieve, y puede durar dos, tres, cuatro, cinco horas y se limpia simplemente con agua. Este inventor murciano ha creado varios dispositivos de fácil montaje para poder utilizar este novedoso producto desde casa o ser utilizado en la lucha contra incendios, ya que no contamina acuíferos ni tampoco el aire.